Mucha atención, el Senado comenzó el trámite de un proyecto para ampliar las penas de prisión a menores infractores. Ante el hecho ocurrido en Medellín, en donde un menor asesinó a dos hombres, se abrió nuevamente la controversia sobre la edad mínima y la responsabilidad penal de los adolescentes. El caso de un adolescente de 14 años que aceptó cargos por dos homicidios y declaró haber participado en otros 10, abrió nuevamente el debate sobre cuál debería ser la forma de tratar a los menores que infringen las normas penales. Yo he dicho que para los sicarios de 16 años y más, el que mata como adulto debe pagar como adulto. Habría que fortalecer las políticas de prevención desde primaria a secundaria. Hay que ser más rigurosos en los centros correccionales donde estos menores son recluidos, para que haya un verdadero proceso de resocialización. Hoy la responsabilidad penal de los menores empieza a los 14 años y va hasta cumplir los 18. Sin embargo, para algunos penalistas se debe hacer un cambio en la edad para que los menores respondan ante la justicia como adultos. Creo que es posible bajar hasta 16 años, como existía antes la edad esa, como estaba prevista esa edad en los códigos anteriores, 30, 40 años atrás. Algunos defensores de menores de edad aseguran que los adolescentes que hayan cometido crímenes graves deben pagar por sus acciones, pero aquellos que tienen menos de 14 años sí se les debe dar un trato diferencial. Detrás de cada niño que comete delitos claramente hay adultos que les enseñan y los utilizan para cometer este tipo de delitos, así que no se debe para nada bajar la edad, sino enfrentar el problema. En el Senado se reiteró que el Estado colombiano debe buscar alternativas para poner fin a este problema que muchas veces radica en el reclutamiento de menores por parte de bandas criminales.